Hola, hola, ¿cómo están? Soy María Moreno de Coponiando Juntas. Espero que estén muy bien hoy. Estoy aquí en la tienda de HEB y estoy haciendo una oferta de productos de Dove que quería compartir con ustedes. Este video no va a ser muy largo. So I hope everybody's doing great. Today I'm here at HEB and I will be sharing with you a deal I did on Dove products. This video won't take that long, so stay tuned for the video. Quédense al video. Ahora sí les había mencionado que les iba a hacer un video de Dollar General, pero mejor me voy a esperar al domingo a ver qué ofertas caen. Así nada, mejor les puedo explicar un poquito. So I did mention I was going to do a Dollar General video, but I decided to wait because Sunday we get new offers and I do want to check them out. Hopefully I can explain them a little bit better. Así que vamos a empezar. No se les olvide suscribirse a mi canal, hacerlo like y share. Let's get started. Don't forget to like and subscribe. So let me show you what I got. Déjenme les enseño qué es lo que hice. Les quiero explicar la transacción para que ustedes también la puedan hacer si tienen estos cupones. Let me explain all the items that I got. That way if you have those coupons, you also can do this deal. Ok, so the first two things that I got were the Dove body wash. Lo primero que agarré fueron estos dos botes de body wash. Vienen siendo precios de $5.98. These are price of $5.98. These bottles are 22 oz. Estos botes vienen siendo 22 onzas. Por los dos, llega el total a $11.96. For both, my total is $11.96. Now for these two, para estos dos, tengo este cupón que voy a usar que viene siendo de $3. This is the coupon I will be using, which is for $3. So taking two, I will be saving $3. Llevando dos, me voy a estar ahorrando $3. Así que aquí tenemos el total de $11.96. Here we have the total of $11.96. Now I also got the Dove shampoo. También agarré los shampoos de marca Dove. Estos están a precio de $3.66. These are price of $3.66. Well, I do want to mention that when I was looking at the items, these were price of $3.44. Si les quiero mencionar que cuando estaba buscando los productos, estos estaban a precio de $3.44. Al momento que los escaneé, salieron a precio de $3.66. At the moment I scanned them, these were price of $3.66. Así que por los dos botes, el total viene siendo $7.32. Taking the two, my total will be $7.32. These are the 12 ounces, vienen siendo los botes de 12 onzas. Para estos dos, for these two, I have another coupon. Tengo otro cupón que es de $3. This is for $3. Tengo que llevar dos para usar este cupón. I do have to take these two to use this coupon. So I will be subtracting $3 more. Le voy a estar quitando $3 más. Así que también agarré estos dos productos. For the Dove sprays, también agarré los sprays de Dove. Estos están a precio de $6.18 en mi tienda. At my store, these are price of $6.18. This is 3.8 ounces. Viene siendo 3.8 onzas. Agarré dos. I got two. So for both, my total will be $12.36. Por los dos, mi total viene siendo $12.36. Ahora, para estos dos, for these two, I have this coupon. Tenía este cupón de papel. Viene siendo que cuando compras dos, te vas a ahorrar $4. This coupon says that when you buy two, you're going to be saving $4. So you do have to take the two. Tienes que llevar los dos. Now, I have this digital coupon that I will be using. It does say that if I take the total of $15 on Dove products, I will be saving $5. Tengo este cupón digital que voy a estar usando que dice que si llevo el total de $15 en productos de Dove, me voy a estar ahorrando $5. Este cupón también está disponible enseguida de los productos que viene siendo un cupón amarillo. Este cupón también está disponible enseguida de los productos, que va a ser un cupón amarillo. Pero prefiero usar un cupón digital en esta transacción. Yo prefiero usar cupón digital en esta transacción. Los otros cupones que voy a estar usando vienen siendo cupones de papel que son manufacturados. So for the six items, my total es $31.64. Por los seis productos, mi total viene siendo $31.64. Voy a estar usando este cupón digital de $5.15. I will be using this digital coupon $5.15. Now, since I'm taking the total of $31, this digital coupon $5.15 will apply twice, giving me the total of $10. Como estoy llevando el total de $31, este cupón digital de $5.15 se va a aplicar dos veces, que me va a dar el total de $10. So with the digital coupon, my total drops to $21.64. Con el cupón digital, mi total se baja a $21.64. Then I will be using this coupon, which I will subtract $3.00. When I take two shampoos, voy a estar quitándole este cupón de $3.00 que me va a quitar cuando llevo dos shampoos. I will also be using this manufactured coupon $3.00 off for taking the body wash. También voy a estar quitándole $3.00 de este cupón, que viene siendo por llevar estos botes de body wash. Then I will be using this manufactured coupon, which is $4.00 off for taking two Dove sprays. Por llevar esos sprays de Dove, me van a quitar con este cupón $4.00. Así que voy a estar usando esos tres cupones que les mencioné. I will be using those three coupons that I didn't mention, which are these three, que viene siendo estos tres. So with the manufacturer coupons, my total drops to $11.64. Con los cupones de papel, mi total se baja a $11.64. Now that's the amount I have to pay in the store, $11.64 plus tax. Esta es la cantidad que yo tengo que pagar en la tienda, $11.64 más taxas. Then after I will submit my receipt in Fetch Rewards, that way you can give me money back. Después voy a poner el recibo en el app de Fetch Rewards para que me dé dinero para atrás. Así que ya poniendo el recibo, me da el total para atrás de $12.000, que equivale a $12.00. Once putting my receipt in the Fetch Rewards app, I'm getting back 12,000 points, which equals $12.00. So after using the digital coupon, after using the manufacturer coupons, and also the rebate, my total will be completely free with a moneymaker of $0.36. Después de usar el cupón digital más los cupones de papel aparte, el reembolso de Fetch Rewards, mi total viene siendo completamente gratis con ganancia de $0.36. This is the deal that I wanted to share with you. Hopefully you do have the manufacturer coupons. Esta es la oferta que yo quería compartir con ustedes. Espero que ustedes tengan los cupones de papel. Ahora, si ustedes no tienen los cupones de papel, solamente usen dos cupones amarillos o pongan el digital para poder que les quiten los $10.00. If you don't have the manufacturer coupon, all you have to do is use the yellow coupons. You're going to be using two or just use the digital coupon and you're going to be paying $21.64 plus tax. Van a estar pagando solamente con el cupón de la tienda $21.64 más taxas. Y luego ustedes van a poner el recibo en el app de Fetch Rewards para que les dé para atrás 12,000 puntos, que equivale a $12.00. After, you're going to be submitting your receipt in the Fetch Rewards app. That way you can give you 12,000 points, which equals to $12.00. So that means that you're taking these six items for $9.64. Eso quiere decir que te estás llevando estos productos por solamente $9.64. Así que si tú no tienes cupones, aún te puedes llevar estos productos por solamente $9.64. Este viene siendo valor de $31.00. So if you don't have any coupons, you can still do this deal. You're going to be taking everything for $9.64. This is the value of $31.00. So I do recommend for you to do this deal even though you don't have coupons. Si les recomiendo que hagan esta oferta, aunque no tengan cupones, se van a ahorrar bastante. You're going to be saving a lot. So eso fue todo por hoy. Espero que esta transacción te haya gustado mucho y que te haya ayudado para poder agarrar estos productos. Hopefully you do like this video and hopefully it can help you out to get these items. So that was it for today. Don't forget to like and subscribe. Eso fue todo por hoy. No se te olvide de suscribirte a mi canal. Hácelo like y share. Thank you. Bye.